¿Qué tal amigos de Mando Mando 23? Muy buenas noches a todos y sí, soy el ridículo que igual viste una sudadera, ya lo sé, pero no importa es que ya me siento en otoño casi en... ¿qué digo? No, primavera no, en invierno pero en fin, me acompaña aquí un experto en los sneakers, en todos los tenis en todos los artículos que ustedes se ponen, ven ese señor aquí a mi lado tiene toda la información precisa, exacta y puntual intentamos, pero hasta aquí mi reporte porque él es Roque Morales ¿Cómo estás? Muchas gracias hermano por invitarme a tu canal No, no, al contrario, el gusto es mío A tu gente, muchas gracias Pues dime, a ver en el trancemateria, ¿cómo se da toda esa curiosidad por los zapatos? ¿Eras un niño muy travieso? ¿A qué recuerdas de esa vez? Porque siempre uno cuando es niño, entra a clase de su papá y dice bueno, quiero esos tenis, ¿no? Sí, pues fíjate, mi inquietud por los tenis empezó desde secundaria Mira, mi inquietud por los tenis comenzó desde pequeño he jugado básquetbol, yo soy de Zacatecas, de Loreto Zacatecas me vine acá a la prepa, mi familia aparte de mi papá es de acá y la inquietud desde niño, desde el básquetbol por Michael Jordan este, Scully People, toda esa gente, esa, los noventas No, no vayan a soltar la puerta No No, que me pase el otro día Sí Sí Este, y pues desde ese tiempo empezó mi inquietud por los tenis conforme fui creciendo seguía comprando mis pares, mis Jordan de repente porque pues siempre han sido pares caros Sí Pero mi mamá me compró mi primer Jordan y desde ahí nació mi inquietud por los tenis y empecé a coleccionar Bájame, güey Y después de, ya más grande, que pude comprar mis pares yo estuve en una agrupación hace muchos años y empecé a comprar pares más casuales, por decirlo así cosas como Lacoste o colaboraciones de Adidas con Porsche o con Ferrari y de esos pares más casuales Sí, que salieron al mercado en su momento como pues esa sinergia, ¿no? Ajá Esa marca conjunta Sí Para las ediciones de la forma Ajá Entonces estilo fui agarrando y dejé de un lado lo del básquet y pues me dediqué a eso, a la cantada y estuve ahí con esos pares por unos años hasta que me volví a dar la cosquilla por la onda del básquet y por los tenis y me hundí más, o sea, entré más a fondo a lo que es ahora lo que le llaman el hype H-Y-P-E que es todo lo muy exclusivo y que son cosas que salen pocas Edición limitada Edición limitada Ajá Entonces me entró la cosquilla por eso y escarbándole empecé a ahondarme, a ahondarme, a entrar más en ese aspecto de los tenis y vi que era todo un mundo, ¿no? Todo Y es que no es Sí No es lo que no es Un mundo paralelo Es una cultura también Una cultura, exacto Eso creo que hay que decirlo, ¿no? El hecho de traer ciertas marcas o ciertas cosas te van identificando con una personalidad, ¿no? Sí No quiere decir que seas mejor o peor, simplemente es tu estilo Sí, exactamente Es lo que te va definiendo y creo que eso es lo más importante Eso es lo más importante Tener estilo Tener estilo Sí, empezó antes todavía de Royal Team TV con Rodo que está en Zacatecas, un amigo mío Y empezamos Royal Team Sneakers como una tienda de tenis Y después por cuestiones de tiempo y nuestros trabajos de planta los dejamos Pero la marca siguió Seguimos subiendo fotos y cosas así de la cultura en Facebook Y siguió creciendo Entonces ahorita, pues gracias a Dios ya estamos por llegar a los 10 mil suscriptores en YouTube Gracias a la gente Y en Instagram acabamos de pasar los 8 mil Entonces ya las marcas nos empiezan a voltear a ver Ya hay dos pares que nos ha regalado Rebook Directamente Rebook México Y pues hemos intentado seguir creciendo la cultura Gracias a Dios en eventos importantes como es SneakerCon en Estados Unidos Ya, pues hemos ido y ya nos reconocen Ya saben quién es Royal Team Ya saben cómo está el movimiento en México Y ahorita estamos de hecho haciendo un evento que es el 8 de Diciembre Que se llama Dejando Huella Que implica todo esto de la cultura de los sneakers Vienen revendedores de toda la República y parte de Estados Unidos Donde vas a encontrar cosas que no encuentras usualmente en una tienda Los pares que ya han pasado, que hace 8 años que no sale Yo creo que la nostalgia, ¿no? A fin de cuentas siempre lo retro, vuelve Y eso es un claro ejemplo, ¿no? Caso los Nike Por ejemplo que en una rifaqueo estuve con ustedes Creo que afortunadamente los gané Ajá Y creo que fue algo retro y es siempre esa mística Todo ese volver, ¿no? Exactamente Y para finalizar, bueno, ya les comentaste los proyectos a futuro y demás Pero a lo mejor alguien que se puede ir sumando al movimiento ¿Qué tiene que hacer para realmente sumarse a este movimiento? Mira, pues nosotros para empezar en Royal Team Sneakers En Instagram, Facebook y Twitter Todos son bienvenidos Royal Team TV Tenemos videos de todos los reviews que nos hemos llegado a tener de pares con nosotros Y pues quien se quiera sumar Siempre nos puede mandar un mensajito Oye, mira mi foto, mira mis pares, mira mis tenis Incluso ayudamos a gente que nos dice Oye, me están ofreciendo este par Y se me hace algo caro o algo barato para el par que es Me puedes ayudar para ver si es real o es fake Y a veces no lo hacemos directamente nosotros Pero gracias a Dios por el tiempo Tenemos los contactos que saben de eso y los mandamos Mira, dile a fulano, sultano, que te mandamos nosotros Y que tienes esta inquietud Y tratamos de ayudar a la mayor gente que se pueda Aunque esto cada vez crece más Y a veces ves un mensaje de hace 10 días Y dicen, eh, no me contestaste chino Pues es que tenía muchos más, ¿no? Pero intentamos hacer lo que se pueda para ayudar a la cultura Perfecto, creo que pues la mayor de los éxitos Muchas gracias De este tiempo Al contrario Y mejor Muchas gracias, hermanos Muchas gracias Hasta luego, buenas noches Cuídense